Ahorita se siguen las investigaciones y se sigue un fuerte y amplio operativo de búsqueda. Nadie va a quedar en la impunidad ahorita y eso es algo imperante que lo hemos dejado y lo hemos destacado. El viceministro de Justicia y director de centros penales espera recapturar a los prófugos que estaban recluidos en las bartolinas policiales de la subdelegación de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. Fueron seis miembros de pandilla los que lograron escapar y ya se ha capturado a uno. Hubo una captura obviamente de uno de ellos y se sigue un procedimiento de la información respecto a los demás. Los prófugos son Anderson Josué Pérez Bonilla, Eduardo Guerra Valle, José Alexander Galindo, Santos Noé Zavala y Alex Armando Durán Fuentes. Y en otro tema el funcionario confirmó que en algunas penitenciarías se han descubierto arreos miembros de pandillas y están coaccionando al resto a través de alimentación. Los mismos que les dicen incluite a esta pandilla y metete cuando están en la cárcel lo que están haciendo estos ranfleros o estos palabreros lo que están haciendo es que dejan de comer prácticamente a sus mismos amigos, a sus mismos homies, a sus mismos miembros de pandillas y lo que hemos hecho entonces es aislarlos para darles una mejor alimentación, para brindarles una mejor salud. El director de centros penales también se refirió al trabajo que reos en fase de confianza están desarrollando en diferentes delegaciones policiales con el fin de mejorar las condiciones. Podemos ver como diferentes construcciones se están haciendo, unas de seguridad, otras de ornato, higiene y asimismo también en las áreas obviamente de descanso estamos realizando diferentes actividades que 30 privados de libertad en esta sede están llevando a cabo desde hace un par de semanas que inició. El director de centros penales también dijo que los privados de libertad en fase de confianza tendrán otro tipo de asignaciones aparte de esta. Todas las reconstrucciones dentro de los centros penitenciarios las están realizando ellos, estamos levantando unas áreas para atender a privados de libertad de tuberculosis que ellos mismos las están haciendo, estamos mejorando algunos niveles de infraestructura que también ellos los están haciendo y prácticamente de esta forma es lo que hablábamos al inicio, la autosostenibilidad, cuánto cuesta un privado de libertad para la población, para el Estado, mantenerlo día a día. El objetivo de este tipo de trabajos con los privados de libertad es ayudar al desarrollo del país y que ellos pasen ocupados y darles una oportunidad de reducir su condena. Con imágenes de Santos Valdés para el noticiero Briseida Morán.